Parece que para el 2022 las buenas noticias llegarán para las asociaciones de desarrollo, uniones cantonales y federaciones, pues podrían nuevamente volver a recibir prácticamente completo los recursos que les corresponde de fondo de girar de Dinadeco. Así lo confirmó su director, Franklin Corella, tras una gira que realizó a la región Brunca. Reconoció que este año la situación fue muy difícil a nivel presupuestario, pues se tuvieron que recortar los presupuestos del 2%, pues en esta ocasión recibieron menos de 500 mil colones que ni la cuarta parte de lo que percibían anualmente las agrupaciones. No hay duda sobre todo por el impacto que ha tenido la pandemia en la recaudación de impuestos, pues hay un impacto directo en los fondos de fondo por girar y en la distribución en las asociaciones de desarrollo. Aprovecho para darles una buena noticia, el Gobierno de la República ha hecho un esfuerzo importante y se logró precisamente un presupuesto extraordinario que fue aprobado en estos días. Aprovecho para agradecer a los señores y señoras diputados por todo el apoyo, también a Conadeco por la articulación y también para el próximo año ya nos dieron el reporte de lo que sería el presupuesto ordinario de la República que ya está en discusión y lo que está presupuestado suma alrededor de los 8 mil 300 millones de colones. Eso quiere decir que el fondo por girar debería devolver a su monto normal cerca de dos millones para asociaciones de desarrollo integrales y así la distribución de acuerdos y a su unión o asociación de desarrollo específica. Pero sí, lamentablemente por la afectación de la pandemia se disminuyó la recaudación del impuesto de renta y eso afectó. Asimismo hizo referencia a la aprobación del presupuesto extraordinario, lo cual vendrá a beneficiar a las agrupaciones comunales. El presupuesto extraordinario que se aprobó en estos días está por distribuirse en los próximos días. Estamos valorando si hacemos un depósito extraordinario de fondo por girar o si más bien adelantamos la distribución de fondo por girar para el próximo año. Eso porque todo esto implica todo un procedimiento administrativo, pero ya en este último trimestre estaríamos haciendo tanto el giro de los mil millones extraordinario que se depositó en estos días o que se aprobó en estos días, más el fondo por girar que estamos valorando si sería para la primera semana de diciembre o en el mes de noviembre. El director nacional de INADECO también habló de la necesidad de que las agrupaciones presenten proyectos para que puedan tener más recursos para realizar obras. Por eso es importante y hemos insistido en esta administración que las asociaciones de desarrollo puedan presentar proyectos socioproductivos porque eso le permite independizarse, por decirlo de algún modo, de los fondos por girar y que puedan tener recursos propios. Hay asociaciones de desarrollo que hoy tienen actividades productivas que reciben ingresos al año muchísimo más superiores al fondo por girar que apenas puede llegar a los 2 millones 300 mil. En la institución esperan que la situación económica mejore y que de esta manera las agrupaciones comunales no se vean afectadas.